que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima conozcamos ahora a los dos púgiles que dejarán todo en este ring en el rincón azul prepara sus puños el superhombre nacido en puente alto chile que acusó en la balanza un peso oficial de cincuenta y ocho kilos quinientos cinco ocho quinientos en su récord profesional encontramos dos peleas una victoria una derrota chile 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 arriba chile aquí está alejandro gustavo su oponente llega de la provincia de valiente catamarca y eso no es poco ocupa la esquina roja uno de los brillantes representantes de la selección argentina de boxe con 20 años y solamente un combate en su siete nueve cincuenta aquí está él es de catamarca josué francisco agüero primer round y lo escuchamos al respecto tengo cuidado con la cabeza tengo cuidado con la cabeza los golpes bajos y evitamos que se saluda abajo por favor acá hay pronóstico de knockout póngale un pleno al knockout charito dos jóvenes con manos picantes segundos afuera primer round y en la rueda del boxeo a darse cuatro gramos o menos dominguez un buen trostro chileno de negro y dorado el catamarqueño agüero de blanco y plateado un buen boleado la iniciativa desde el púgil del noroeste bien dominguez intenta llavear con la derecha buscó bien el cuerpo agüero y lo apodo familiar es mojarrita hoy lo presentaron como el gladiador va con todo dominguez muy bueno tuvo un debut fulgurante abuelo knockout técnico uno ante el buen heredero Pablo Giuliano el polideportivo de la luz la anterior fecha fab no salió al aire por todos los problemas que ha habido esa noche parejo rápido agüero parejo de gran pasado en la selección argentina y en muchos torneos nacionales e internacionales ahí llegó con la derecha luego de una centellante combinación que hizo retroceder al chileno radicado en tigre no hubo otro fulgurante en ese ataque genial ahora si llegó Agüero con la izquierda abajo marcamos en la presentación de Alexander Domínguez aquel debut con una dura derrota ante Kevin Acuña fue knockout técnico en una vuelta buena derecha de Agüero pero más allá de que ponió por knockout uno ante Acuña en el primer momento de la pelea lo tuvo comprometido al hijo de Sergio aquel campeón argentino de peso vuelta Agüero lo va a buscar la guardia bien arriba buena guardia con soltura con seguridad en su andar ahí está llegó de contra cuando le robó por un ratito la iniciativa a Domínguez excelente aperta pero todavía no está calibrando gancho de izquierda esta pelea en cuanto al golpeo preciso gancho de derecha y profundo va quedando un poco más de medio minuto llegó con la derecha Agüero contragolpea a Domínguez con su izquierda cruza la mano diestra al catamarqueño y quedan amarrados de nueva cuenta lejos dirige el árbitro Rubén Figueroa derecha de Agüero esa es la mano que mejor ha sacado el catamarqueño pero ahí está la valentía el fundo honor de Domínguez llevándoselo por delante pero sale bien Agüero de lanza Rona último segundo del round Agüero con otra derecha combinación que cierra con el cross zurdo Campana saca bolas al top segundo round acá me informa Silvana Cancetti que mañana estará en desvío Arijón en la provincia de Santa Fe en la central Marcelo Sánchez Carlos Aquino no solamente estará Silvana sino Luciano Jurnet y Germán Ries ya tiene el bolso preparado el inglés buen boleado segunda vuelta arrancó Domínguez con todo pero bloqueó bien ese embate Agüero que le metió una derecha al cuerpo muy muy profunda reclama en la segunda Domínguez pero fue clarita cuanto menos la primera buen gancho zurdo a la cabeza otro buen trabajo por el cuerpo de Agüero aún boxeando en retroceso se ha mostrado preciso en este inicio de segundo round mayormente con los golpes a la zona blanda pero es valiente el chileno hizo una gran pelea en su última aparición el 12 de febrero pasado ante Alexis Cabana Agüero tiene en el rincón al profesor Ollar Zabal que buena mano quien ha logrado una gran victoria con Ángel Nicolás Aquino sobre Kevin Muñoz en el Luna Park si también está su hermano Rodrigo Agüero y detrás mire que línea media el negrito Castro y Omar Narváez allí los veo genial quedó por debajo de la axila a la cabeza de Domínguez domina el combate que no puede encontrar la claridad queda a merced de la defensa de Agüero y luce impotente el pupilo de Claudio Moreno aquel que tanto tiempo estuviera en la esquina de Rodrigo Laguna Barrios y de Ericka Farías un símbolo del boxeo del norte Claudio Moreno hoy por hoy un gran trabajador del boxeo una guardia últimamente lo hemos visto con Mauro Barrios por ejemplo gran pelea con Héctor Sosa fuerza derecha Agüero pero llega al cuerpo el derechazo de Domínguez también quiere meterlo en el remolino el chileno al catamarqueño no lo deja trabajar cómodo pero cada vez que hay claridad en la pelea viene del lado del noroeste argentino del pantalón blanco Agüero que vuelve a llegar con la derecha recta Domínguez con la zurda al cuerpo vale una mención para Oscar Cachín Díaz y Hugo Soto dos símbolos del boxeo catamarqueño un buen ramo Hugo Soto campeón mundial Cachín Díaz el primer campeón que dio Catamarca ahí con la cabeza el chileno buena izquierda abajo de Agüero y el gancho a la cabeza vale todo vale todo si le pegó abajo el Domínguez también embistió con la cabeza se quejaba Agüero lo retó el árbitro al chileno derecha de Agüero otro cross en la cabeza campana se acabó el segundo tercer round en la semana pasada habíamos dicho que iba a enfrentar al turco Fatih Keles esta pelea entonces no se va a realizar tercer round Domínguez de negro Agüero de blanco categoría super ruma anteúltimo episodio aquí en el casino Buenos Aires cuando llega Domínguez con su derecha respondió Agüero con el cross de izquierda y nuevamente cae en el pinch Agüero tiene tres peleas en el extranjero en 2019 peleó en Serbia en Frankfurt Alemania y en Kansas Estados Unidos gran experiencia como cadete y como juvenil de la selección argentina buena izquierda buena derecha muy buena Agüero ahora pero Domínguez lo amarra enseguida muy bueno se desordena Domínguez tiene ímpetu tiene vocación de ataque pero por momentos queda extremadamente expuesto ante las combinaciones de José Francisco Agüero mire que linda cámara mire que linda cámara parejo en esta edición especial de boxeo de primera desde el casino Buenos Aires que buena mano el chileno radicado en Tigre Alexander Domínguez que recibe el 1-2 del catamarqueño Josué Francisco Agüero que mandó con todo el gancho de derecha rozó el mentón de su rival ahí tocó bien de derecha pero responde con un mandoble de izquierda Alexander Domínguez domina el combate buen gancho de derecha de Agüero atención que lo cimbró oportuno paso al frente de Domínguez claro que pudo capear el temporal por ahora sigue siendo más preciso Josué Agüero sólido con rigor ahora lo está exigiendo en la zona hepática al chileno Alexander Domínguez repetimos chileno radicado en la Argentina el vive en Tigre se entrena con Claudio Moreno buena derecha de Agüero pero falló la zurda de Domínguez tocó al cuerpo y el gancho de izquierda de Agüero excelente quedó en el camino con el cross zurdo hace cintura y se mete Domínguez en el cuerpo gancho de izquierda Agüero contracolpeando con los ascendentes gancho de derecha hace cintura en las cuerdas que da a la mismísima entrada al casino porque estamos aquí al aire libre la entrada principal del casino Buenos Aires quiere sacar ventaja del remolino Domínguez pero sale bien Agüero muy prolijo con la derecha tiene buen marchero esa tildado tiene la capacidad de versatilidad para encontrar el tiempo y la distancia llegar con claridad sobre Domínguez está jugando como un avesado Agüero tiene 20 años y apenas una pelea que encima la ganó en un round derecha Agüero vaya Domínguez y le pegó en la anusca sobre el final cuarto round Débora López en la central defenderá el título mundial mosca del OMB ante Tamara De Marco en duelo de Argentina Marcelo González a propósito del Emoselvi ya están a la venta las entradas pueden ingresar a boxeodeprimera.com buen boleado para enterarse cómo conseguir los tickets para la gran noche del 26 de marzo en el Luna buen combate ataca Domínguez no se quiere quedar con una honrosa derrota por puntos va a buscar dar vuelta a la tortilla pero Agüero sigue siendo más claro agregando bien y saliendo por piernas el catamarqueño derecha recta cross izquierda engancha el cuerpo todo de Agüero pero Domínguez va al frente muy bueno tiene guapesa vergüenza deportiva boxísticamente es muy superior Josué Agüero parejo que nació el 7 de mayo de 2001 parejo mide con la izquierda el invicto llega a la derecha cross arriba de Domínguez ancho de Agüero trabaja el cuerpo Domínguez ahora que cuenta con pocas herramientas para tratar de cambiar la historia del combate del chileno solamente su valentía entra como un toro en la cabeza primero Domínguez gancho de Agüero derecha recta cross fallido claro y han caído mucho en clinch muy bien por la vemencia del boxeo de Alexander Gustavo Domínguez en el de Puente Alto República de Chile buena derecha de Agüero gancho de Agüero uno dos tres golpes y el cuarto en cross el catamarqueño y Domínguez sigue buena guardia allí aparece la diferencia de jerarquía a favor del catamarqueno ya se viene Agustín Vergara contra el Uruguayo Rubén Casero excelente Martín Perazzo con Silvana Carcetti gancho de izquierda para la categoría Pluma seis asaltos más adelante el doble fondo Serrán contra Yala y luego Domina el Benicolano que enfrentará el tucumano Ramírez contra Galovar punto abajo para Alexander Domínguez excesivo uso de la cabeza se cansó el referí que hay menos uno por si le hiciese falta Agüero para sumar más últimos segundos derecha del catamarqueño gancho cross Alexander va a ir a buscarlo hasta último momento últimos dos segundos dos jug de derecha de Agüero que lo lleva por delante a puro corazón y cabezazos Alexander Domínguez y se acabó la pelea sonó el buen final amigas y amigos han boxeado cuatro vueltas Josué Agüero de Catamarca Alexander Domínguez de Chile radicado en Tigre aplaude a la gente y aquí compartimos lo mejor del combate donde las mejores acciones de principio a fin le pertenecieron al catamarqueño José Agüero a nuestro entender ganó todas las vueltas sobre el chileno Alexander Gustavo Domínguez con un boxeo atildado prudente sin tomar grandes riesgos teniendo en cuenta que apoderándose de las acciones más aún aprovechando el desconcierto el desorden del pupilo de Claudio Moreno podía hacer una gran diferencia y finalmente la logró una muy buena noticia Marcelo el 26 de marzo en Minneapolis van a pelear Team Xiu ante Terrell Gaucha el boxedor de Ohio faldo oficial de la pelea tenemos decisión unánime tarjeta del juez Jorge Gorini 40-37 tarjeta del juez Carlos Asinaro 40-35 tarjeta del juez Jorge Basile 40-35 ganador del combate por decisión unánime y mantiene el invicto en la división superpluma de Catamarca Argentina José Agüero en la ciudad de la Virgen del Valle el Mojarrita paso a paso se va haciendo tiburón en el boxeo profesional segundo paso para Agüero segundo éxito de la Virgen del Valle la Virgen del Valle de la Virgen del Valle